Música En el siguiente video quería mostrarles una forma segura para abrir las ampollas. En este caso los fármacos, ya sea de uso veterinario o de uso humano, vienen en diferentes presentaciones, envases, que pueden ser de plástico, pueden ser de vidrio. Y en este caso estamos hablando de las ampollas que son de vidrio. Y traen aquí un cuello que está marcado con esta línea blanca, que ustedes están viendo ahí en la pantalla. Y generalmente el vidrio está marcado aquí y lo que hacemos es, hacemos fuerza y parte. Pero corremos el riesgo haciendo así de lastimarnos la mano o cortarnos. Porque a veces no quiebra en este lugar o quiebra un poco más arriba y podemos cortarnos. Eso me ha pasado a mí varias veces hasta que descubrí este pequeño truquito que se los voy a mostrar entonces en este video. Aquí estamos con una ampolla entonces. Lo que vamos a precisar para no cortarnos a la hora de partir este envase. Algunos de los que hacen utilizan algodón o algo, una gasa para protegerse a la hora de tener que cortarlo. Pero este truco es mucho más fácil y mucho más seguro. Lo que vamos a utilizar es una jeringa. Le vamos a sacar el émbolo. Vamos a hacer esto. Le tiramos el émbolo. Y vamos a colocar aquí. Como pueden ver, y vamos a hacer fuerza así. Como pueden ver, quebró y no me corté. Y quedó perfectamente el envase. Vamos a hacer lo mismo con el otro. Esto se tira. Esto debería tirarse. Y lo mismo con este. Hacemos así. Como pueden ver, quedó el vidrio aquí incluso. Y el producto cortó prácticamente perfecto. Vamos a mostrar este último. Hacemos así. Y como pueden ver, funciona perfectamente. Salió sin ningún tipo de problema. Pero es lo que yo les decía, ven. Aquí no cortó perfectamente como está marcado. Y esto, si lo hacemos con la mano, nos abre igual la piel. Porque el vidrio corta impresionante. Por eso siempre cuando hablan este tipo de ampollas tengan cuidado. Y protejan las manos y utilicen este método, para mí es el más seguro. Y bueno, nada más. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó el video, suscríbanse. Compártanlo. Y nos veremos en el próximo video. Hasta la próxima.